Y a los que más están padeciendo. Alerta por aumento de la represión en Venezuela. Un reporte de las ONGs Provea y Foro Penal indica que las fuerzas públicas cometieron más de 10.000 asesinatos, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Según representantes de la ONG Provea, el Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a los más vulnerables y más excluidos que padecen las consecuencias de la crisis económica y social. En 2023 vimos un importante crecimiento de las protestas laborales, de toda la conflictividad registrada, más de 4.100 protestas se generaron por motivos laborales. Frente a eso había una fuerte criminalización de los defensores de derechos laborales, los dirigentes sindicales. Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran más de 270 personas tras las rejas. Y advirtió de una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes de fuerzas políticas distintas a las del gobierno. Lo que vemos es que ya no hay un patrón de persecución masivo, sino más bien selectivo hacia aquellas personas que pueden movilizar la protesta popular. El fin de semana, tres activistas políticos fueron detenidos. Un hecho que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una persecución de cara a las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.